Los portales públicos son gratuitos para la empresa y los portales privados tienen un coste. Señor Presidente, por tanto, fuera tabús y más eficiencia y eficacia en la lucha contra el par. Bases para algo que nos parece fundamental, para la mejora de la productividad. Y me referiré a cuatro líneas de actuación. Inversión pública. En los próximos años, lo decía antes, deben priorizarse las mejoras de productividad. La inversión en ámbitos como el equilibrio territorial siempre es relevante y siempre ha contado con el apoyo de nuestro grupo parlamentario. Pero hoy, antes de distribuir riqueza, ésta debe ser creada y ahora es tiempo de crisis y, por tanto, de generar riqueza antes de repartirla. Políticas sectoriales. Hablando de productividad. El caso de la automoción es ilustrativo. Apoyar este sector es importante por su capacidad de arrastre a otros sectores. La Comisión Europea, la Cámara lo conoce perfectamente, ha autorizado explícitamente ayudas a este sector. Francia ha destinado unos 6.000 millones de euros. El Reino Unido ha destinado 2.500 millones de euros. Alemania, una cifra similar. En cambio, España solo ha destinado 800 millones de euros. Fomente, señor presidente, en el ámbito de la automoción, el consumo mediante incentivos que ustedes saben han existido y pueden volver a actualizarse y a mejorarse. Otro ámbito de actuación que debería constituir una base del acuerdo de cara al futuro a medio y largo plazo. Políticas de internacionalización. Una de las pocas salidas claras que tiene nuestra economía hacia el futuro es la de internacionalizarnos más, ser más competitivos en nuestra exportación. Nuestra balanza de pagos, antes también lo mencioné, debe equilibrarse. Innovación a la que hizo usted referencia, señor presidente. Mejorar la productividad es innovar. Pero debo expresarle, a partir de la coincidencia en este objetivo, mi preocupación, la preocupación del grupo parlamentario que tengo el honor de representar por los borradores de la futura ley de la ciencia. Estamos también preocupados, y le expreso particularmente mi preocupación, por la pereza que he denunciado en anteriores ocasiones del Gobierno para eliminar esta espada de Damocles que pesa y que pende sobre los incentivos fiscales a las actividades de I+, B+, I a partir del año 2012. Bases también, señor presidente, para un cambio de modelo energético y de sostenibilidad, a las que usted, no las bases, pero sí el objetivo, hizo también referencia en su intervención. Si el objetivo es, como antes señalaba, desendeudarnos y equilibrar nuestra balanza de pagos, las importaciones energéticas representan el 30% del coste de nuestras importaciones. Somos un país muy dependientes enérgicamente y no cumplimos por ninguna parte, hablando de los compromisos de sostenibilidad, más allá de las palabras, con los compromisos de Kioto. Realmente nuestra situación es la que no es sostenible. Y hay dos vías, la del ahorro y la de la diversificación. El ahorro requiere planificación e inversión. La diversificación requiere debate y objetividad. Las energías alternativas tienen un enorme potencial y la energía nuclear, señor presidente, le vuelvo a reiterar, no puede descartarse a simple vista. Sé que usted puede aprovecharlo para renunciar una vez más a la energía nuclear y así, sin duda, quedar bien ante una parte del electorado. Pero a mí me parece un error grave en estos momentos cerrarse cal y canto ni tan siquiera a dialogar sobre esta cuestión. Permítame que acabe cuando señalo estas bases del acuerdo poniendo énfasis en las bases para una administración más eficaz. Normalmente las crisis se llevan por delante aquellas empresas que han resultado ser menos eficientes o que han tenido menos capacidad de reacción ante los nuevos tiempos. La administración no tiene este problema en cambio. La sociedad debería tener, por tanto, manera de exigirle a la administración una transformación. Una administración eficaz resulta imprescindible para que la sociedad sea competitiva. No podemos solicitar ni esperar ni pretender competitividad de nuestro sistema económico si no somos capaces, desde la política, de garantizar unas administraciones públicas realmente competitivas. Y hoy no lo son. No sé, señor presidente, se me acaba el tiempo, si he sido capaz de transmitir la trascendencia de mi propuesta. Planteo al presidente del gobierno que lidere un proceso de diálogo, dirigido a la consecución de un pacto de Estado para la reactivación. Pacto no por pactar, insisto, señor presidente. Pacto que debería contemplar unos principios y objetivos de actuación comunes a la vez que unas bases de reforma profunda. Este grupo parlamentario se ha caracterizado en todos los debates, se ha caracterizado en la presentación de iniciativas parlamentarias y se ha caracterizado en sus manifestaciones públicas por la constante presentación de iniciativas que redundan, o al menos ese es el objetivo honesto de nuestro grupo parlamentario, para poder mitigar el impacto de la crisis, para poder, por tanto, incrementar la ocupación y para ayudar a aquellos que son los únicos que realmente pueden garantizar la salida de la crisis, que son los sectores productivos, que es la economía productiva. Puede pensar y opinar el presidente que para alcanzar estos propósitos no hace falta mayores pactos que los exigidos por las mayorías parlamentarias en esta Cámara. Sería respetable, pero en mi opinión cometería usted un error. Vivimos una crisis gravísima que no admite optimismos voluntaristas. La economía española se encuentra en una situación mucho más difícil que la de nuestros socios europeos. Estamos obligados a desendeudarnos, como antes dije, del sector financiero, las empresas, las familias, y ello requiere sacrificios. El sector público debe ayudar, pero no puede quedar hipotecado para futuras generaciones, debe valorar cada euro, y tengo mis dudas que se haya hecho así últimamente. El país tiene capacidad sobrada para salir de esta situación, hay que repetirlo. Expreso la confianza y la fe en esta afirmación. Pero hoy, trabajadores y empresarios están desconcertados. Hay miedo, desánimo y hay una clara falta de liderazgo político, económico y social. Es preciso generar una nueva confianza colectiva antes que la coyuntura pueda complicarse más. Con la democracia, el pacto fue un excelente instrumento de construcción de futuro. Ahora, el momento es difícil, principalmente por su brosquedad. Por ello surge su mar, y es el presidente del Gobierno a quien le corresponde la tarea de recomponer las prioridades, de consensuar estrategias y de ayudar a generar nuevas ilusiones colectivas. Así lo espera, en cualquier caso, este grupo parlamentario. Muchas gracias, señores y señores diputados.